¡Suscríbete al canal! Así que vamos a salir lo primero Y nada, vamos a continuar, a ver Vale, aquí había una bomba que no se llegó a desactivar Porque era dificilísimo desactivarlas El tiempo de imagen para quitar esas bombas era, vamos, poquísimo Así que posiblemente si intentamos desactivarlas pues No se exploten toda la cara, ¿no? Así que para evitar eso pues lo dejamos ahí y ya está Además tampoco es importante cogerlas Simplemente ya sabéis que esto es para los virotes, para crear virotes Así que nada Vamos a ver ¿Quién man? Vale, va a estar complicado porque... a ver Aquí está el cocodrilo este que nos estaba esperando antes Y cruzar va a estar complicadísimo Vamos a ver, hay que aquí... Bueno, lo primero tirar estos cebos De los cuerpos Vale, ahí está A ver Venga, ahora Vamos, 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 venga Ábrete, vamos Ábrete, ahí viene Hostias Más rápido, más rápido Corre Vale Genial A ver Vaya bicho, tío Joder, un poco más y nos comen, teritos Dios mío Vale, a ver Siguiente fase Vamos a cruzar todo esto, pero... ¡Aguanta! ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! Uf, va a estar un poco más difícil, tío Llegar ahí A ver, aquí hay uno de estos Vamos a intentar Quitarle la cabeza Venga, muy bien Vale, hay que llegar hasta esa puerta Y el recorrido es más amplio Es más largo Joder Pues nada Vamos allá Vale, ahora Vamos, venga Cómete al cadáver Que se nos siente ni padece Vamos, 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 vamos Vale A ver Genial Y hay dos Joder No basta con uno Que nos ponen dos Hostia puta, tío Vale A ver, un momento Vamos a intentar llegar aquí Bueno, ya nada, ya nada Nos come, nos come, nos come Sube, 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 sube No coja la botella Coño, ¿qué coño haces, tío? Este tío es gilipollas Coño Bueno, a ver, un momento No, 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 no No Venga, ya nada No 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 A ver, venga, misma operación que antes. A ver, venga, misma operación que antes. Vale, vamos, llegas, venga, llegas, tú puedes. Vamos. Sube, bien. A ver. Vamos, 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 puto padre. Bien, vale. Bien, de aquí quizás es más fácil llegar hasta la puerta, ¿no? Porque llegar desde ese otro coche, desde ese otro vehículo, pues quizás nos pilla, ¿no? Estos tipos, pero desde aquí. A ver. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Joder. Nada, hay que estar atentos a cuantas horas la puerta esa. Porque si no... No está a tiempo, tío. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. ¡Vamos! ¡Está plagado! ¡Joder, tío! Que estoy aquí arriba No me comas tampoco aquí ¡Hombre! Ya sé que tienes hambre Pero... Aguántate un poco ¡Chap! ¡Hombre! Gracias por ver el video. Vale, venga, ahora sí. Vamos. Bien. Genial. Genial, genial. Muy bien, ya podemos seguir. Genial. ¡Quieto, quieto, quieto! Vale, joder. ¿Pero cuántos sois? Madre de Dios. Vale, cerrado. Muy bien. Dios mío. ¿Qué cojones? ¿Qué me ha pillado? Una trampa. Mierda. ¡Vamos! 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 ¡Anda que sales a ayudarme, bonita! ¡Joder! Bueno, bueno, bueno. A ver. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, hemos pillado tres jeringuillas de golpe. ¡Joder, tío! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 Me alegro de que estés bien. Desde lo de la iglesia... ¿Estabas en la iglesia? Sí, con Joseph. No está bien. Al menos no lo estaba la última vez que lo vi. ¿Y qué hay del chico del hospital? Leslie. Lo encontré en una jaula. Se asustó y se escapó. Vale, a ver. Me parece muy raro que no haya nada aquí. De objetos. Bueno... Creo que todos hemos visto cosas raras. ¿Te sangra la nariz? ¿Te duele la cabeza? No. ¿Por? A Joseph sí. Como si se estuviese convirtiendo en una de esas... cosas. Tal vez no afecta a todo el mundo. Tal vez no que. ¡Vamos! Asustos. Tal vez no afo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡A mí no! ¿Sebastián? ¿Qué te... ¡Apártate! ¡Vaya, vaya! ¡La cosa promete! ¡Me ha disparado! Me atacaste. Lo siento, pero estás contagiado. Quizá te use para detenerme. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Se me hace bastante raro ver que el prota del juego sea el que esté contagiado, ¿no? Porque normalmente siempre son los ayudantes, por así decirlo. Los que nos acompañan por el juego. No es habitual ver... Bueno, que el prota pues se... se convierta, ¿no? Aunque sean unos pocos segundos. A ver, ¿y ahora qué? ¿Leslie? ¿Leslie, eres tú? ¡Leslie! ¡Muy bien! Solo un poco más. ¿Qué pasa? ¡Rubic! ¡Socorro! 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 Ya empieza, tío. Es que es... Este tío asustó a cualquiera. Joder. ¿Leslie? Bueno, a ver... ¿Dónde se ha metido el niño este? Me estoy aburriendo de jueguecitos. Vale, no pinta bien. ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Son cuerpos encerrados en jaulas. Joder. Vale, ahí pone algo. Un cartel. Peligro, infamable. Vale. Lo cual indica que supongo que aquí usar armas... Pues no es buena idea. Con lo cual estamos jodidamente mal. A ver, encima... A ver, a ver, a ver. Ese ruido me resulta familiar. Ese ruido... A ver, a ver, a ver. Hostia, tío. No me digas que está el... El grandote este que nos apareció ya antes. Joder. A ver. A ver. Vale, pensaba que alguno de estos maniquíes... Podían soltar algo, pero veo que no. Bueno. A ver. Hostia, es que dame el rollo. Dame el rollo. Da muy mal rollo esto. Hostias. Hostia, tío. Tenemos visita de la gorda. Joder. Vale, vale, despacio y despacio. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. No, 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 no vengas, tío. Vale. Quita. Quita, cojones. Ahí te vas a quedar. Vamos. Vamos. Hay una llave por aquí. Hay una llave por aquí. No, no, no. Luego, a风. Y. Vamos. Vamos. Y. Vamos. Vamos. Vale, ¿dónde coño estáis? ¿Se puede saber? Anda, ahí está Vale, pero hay que andar con cuidado Porque hay más de uno Míralo, ahí están los dos A ver si puedo ir a por este ¿Dónde estás? Vale, ahora, vamos Vamos, Sebastián Vamos, venga Te pillé Hay que hacer la ronda mejor, tío Si no Se te cuelan los infiltrados Vale, ahora, ¿dónde coño está el otro? A ver, tiene que estar por aquí cerca Joder, y tan cerca Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos de aquí Vamos de aquí A ver cómo lo esquivamos Que no se puede usar armas Joder La llave, la llave Pilla, vale Hora de correr Hora de correr Vámonos Vale Bueno Ha sido fácil Después de todo Bueno Hostias Josep Está vivo, tío ¡Vámonos! Bien, esta vez vamos a seguir chicos En lugar de entrar aquí vamos a continuar hasta el fin del capítulo Porque ya supongo que debe de que De que dar bastante poco ¡Suscríbete! Joder, pero que coño Venga ya tío, no me lo esperaba ese ahí Gracias Muy amable por tu parte Vale, esperemos que no haya más tipos de estos Que estén ahí escondidos en las taquillas Porque no me lo esperaba la verdad ¡Suscríbete! 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 Genial, capítulo 11 completado Muy bien, pues nada Siguiente episodio, capítulo 12 Bueno Pues nada, fin del capítulo, chicos En el siguiente, pues Haremos toda la La parte del siguiente episodio Episodio 13 Episodio, sí, episodio 13 No, el 12 Episodio 12, perdonad Bueno Por nada Si os ha gustado este Comentarlo, vale Gracias a los que me seguís Como siempre, chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima